¡Hola! Gracias por acompañarnos en otra edición de Aquí en Dallas IT. Soy Mónica de la Escuela Preparatoria Irma Ler Marangel Young Women's Leadership School. Como parte de la celebración de Día de la Tierra o Earth Day, varias escuelas fueron embellecidas gracias a cientos de voluntarios. Como parte de un programa auspiciado por DART y la Agencia de Protección al Medio Ambiente, se plantaron árboles y plantas en las escuelas, se lavaron ventanas y banquetas y algunas áreas fueron pintadas. Un total de 500 voluntarios embellecieron 10 escuelas del Dallas IT. Sin duda fue una labor muy especial. La Escuela Preparatoria Multiple Careers Magnet Center, la cual ofrece servicios a estudiantes con necesidades de educación especial, llevó a cabo una feria de carreras profesionales para preparar a los jóvenes para el mundo laboral. Durante unas semanas, los estudiantes recibieron visitas de profesionales locales que compartieron con ellos sobre sus carreras. Además, los estudiantes formaron parte de un desfile de modas de Europa de negocios y participaron en entrevistas de trabajo para preparar sus habilidades en esta área. Por otra parte, representantes del distrito y de la comunidad se reunieron durante una ceremonia, la cual dio inicio a la construcción de la Escuela Secundaria Botch Springs. La escuela, la cual abrirá en agosto de 2012, tendrá capacidad para aproximadamente 1,250 estudiantes del sexto al octavo grado. Ahora pasemos a ver algunas fechas importantes que se aproximan en Dallas ISD. El segundo día para recuperar el tiempo perdido por el mal clima será el lunes 23 de mayo. Ese día sí habrá clases. Y es tiempo de felicitar a algunas de las muchas estrellas que tenemos en nuestro distrito. El personal y los estudiantes de la Escuela Preparatoria Woodrow Wilson participaron en una ceremonia para celebrar que recientemente la escuela fue nombrada Escuela Mundial del Bachillerato Internacional por la organización International Baccalaureate. El programa de Bachillerato Internacional ofrece planes de estudios de honores reconocidos por universidades alrededor de todo el mundo para estudiantes en los grados 11 y 12. También el equipo varonil de básquetbol de la Escuela Preparatoria Ames Hill Smith celebró su llegada a las finales del campeonato estatal. Este fue un logro histórico para el equipo ya que nunca habían llegado a las finales de un campeonato. También el equipo de la Escuela Preparatoria Justin F. Kimball llegó a las finales del campeonato y celebraron su logro con un desfile. ¡Felicidades a ambas escuelas! Así hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía. Recuerden enviarnos sus ideas para historias escribiéndonos a aquí arroba dalasasd.org. Lo esperamos pronto aquí en Dallas ASD.